Todas las sociedades necesitan una forma de organizarse para resolver las necesidades materiales que tienen. Y a lo largo de la historia, las necesidades materiales se han ido cubriendo de formas diferentes. Entonces, el capitalismo es la forma en que las sociedades actuales se organizan para cubrir sus necesidades materiales. Se han consolidado a través de un proceso histórico muy largo, no es una cosa espontánea. Y el capitalismo es la forma de organización social en la que nosotros vivimos ahora, en la que se ha organizado para resolver estas necesidades materiales. La característica principal del capitalismo es que es una forma de organización cuyo objetivo principal es la obtención del beneficio para los propietarios del capital privado. Es decir, para los que tienen un dinero que utilizan para organizar la economía. Y eso supone que los demás que no tienen ese dinero para organizar la economía tienen que trabajar para esos señores. Es decir, el capitalismo es una forma de organización en la cual los señores que tienen dinero organizan la economía a costa del trabajo de los que no tienen el dinero para organizar la economía. Para obtener un beneficio para ellos exclusivamente. A través de todo esto, los que trabajan para el capital, obtienen un salario que les permite, mejor o peor, cubrir sus necesidades. Pero el objetivo principal del capitalismo no es cubrir las necesidades, sino obtener el beneficio para quienes organizan la economía, que son los propietarios del capitalismo. En el capitalismo, como en todas las demás formas de organización económica, hay etapas. Después de la Segunda Guerra Mundial, desde los años, digamos, así en bruto, de 1945 a 1975, hubo una etapa del capitalismo que se suele llamar keynesiana o intervencionista, en la cual los trabajadores, a través de una lucha no sencilla, nunca es fácil para los trabajadores en el capitalismo, pero consiguieron ciertos avances en sus condiciones de vida y consiguieron ciertas mejoras en el estado del bienestar. La crisis de 1970, que ahora no vamos a explicar de qué viene, cambió esa situación. El capitalismo hizo que el capital recuperase una fuerza que había disminuido parcialmente, nunca del todo, e iniciase unos programas de legislación, es decir, de leyes, y unos programas de la actuación del estado en política económica. El estado hace actuaciones en economía, y a eso le llamamos política económica. Entonces, unas actuaciones en política económica, y pasaba una serie de leyes, que cambiaron completamente esa situación. Y a partir de 1970, se entra en una nueva etapa del capitalismo, también la anterior era capitalismo, no nos olvidemos, pero se entra en una nueva etapa del capitalismo, en la que realmente los derechos de los trabajadores han ido perdiéndose, los trabajadores han ido perdiendo fuerza, con una serie de circunstancias muy específicas, y el capital se ha ido consolidando cada vez más. Entonces, la tecnología de todo este periodo ha permitido también que ese capital sea cada vez más internacional, más global, más mundial, con lo cual, todo ello junto, ha conducido a que haya una forma en que están actuando los poderes económicos, en primer lugar, y la mayoría de las instituciones internacionales, y los gobiernos, por otra, que se llama el neoliberalismo. ¡Huele! Es una forma de permitir que el capital esté cada vez menos controlado por las fuerzas sociales, y el capital está haciendo cada vez más lo que quiere hacer. Con el argumento, falso lo digo desde ahora, de que si el capital hace lo que quiere hacer, y está contento y gana mucho dinero, ya se invertirá, y esa inversión dará trabajo a los trabajadores, con lo cual estaremos todos mejor. Desde los años 70, como has dicho, y los años 80, se ha ido haciendo toda una política económica, yo diría que toda ella negativa para todos los trabajadores, para todas las clases que no son capitalistas. Y quiero insistir mucho en que es negativa también para las clases medias, porque da la impresión de que el neoliberalismo ha supuesto el empobrecimiento de la gente, que es verdad, de los pobres les ha perjudicado todavía más, pero a las clases medias también les está perjudicando, porque supone la libertad total del capital de hacer lo que quiere, y el capital no respeta ni a las clases medias. Las crisis son inherentes y necesarias al capitalismo. Antes, en los años estos 45-75, se llegó a creer que se había aprendido a controlar el capitalismo y que no habría más crisis. La crisis de los 70 desmintió totalmente esto, y además desde los 70 estamos teniendo la crisis de los 70-80, que ya fue muy importante, pero crisis más pequeñas sucesivas en distintas partes del mundo. Hubo la crisis de 1995 en Rusia, la crisis de 1997 en el sureste asiático, es decir, ha habido crisis permanentemente, pero más pequeñas, o por lo menos más lejos. La del sureste asiático fue importante también. Entonces, la crisis es un mecanismo por el cual el capitalismo logra de alguna manera perder pesos muertos, digamos. Cualquier sistema que funciona va adquiriendo pesos muertos en el proceso de funcionamiento. Y entonces el capitalismo le permite en gran parte sanear esos pesos muertos dentro del capital y le permite además presionar más en los trabajadores y en las clases populares para que tengan menos derechos, con lo cual el capitalismo intenta recuperarse. Le cuesta más o menos, parece que ahora le está costando bastante, pero la crisis es un proceso que es inevitable en el capitalismo, en primer lugar, y que en segundo lugar le sirve para sanearse un poco y volver a empezar. Hasta que algún día hay alguna crisis que ya veremos si se puede recuperar o no. Desde la crisis de los 70, en el mundo desarrollado, en los países ricos, hay un deterioro de los salarios. En principio, con ese deterioro de los salarios, la gente podría comprar menos. Pero paralelamente hay otro fenómeno y es que hay mucho dinero en manos de los grandes capitalistas. Ese dinero de los grandes capitalistas se va a poner a disposición del público en general en forma relativamente barata, porque les interesa hacerlo a los capitalistas financieros. Entonces, aunque los salarios son bajos, la gente puede seguir comprando porque compra a crédito. ¡Hueles! Hay un momento en que los salarios son tan bajos, que sobre todo en Estados Unidos, la gente no puede repagar los créditos. Al no poder repagar los créditos, todo ese castillo que se había montado de naipes se rompe. Porque los bancos ya no van a dar más créditos, unos porque han perdido el capital, otros porque no saben qué pasa. Y como no saben quién debe a quién, pues realmente no quieren dar crédito. Entonces, claro, con salarios cada vez más bajos. Y que se sostenían las ventas por el capital, resulta que ahora al fallar el crédito, todo ese palacio de naipes se hunde. Al hundirse esto, se hunde también el trabajo de las fábricas, porque claro, la gente si no tiene crédito no puede comprar. Si no compra, la industria no puede trabajar y tendremos el paro. Hasta ahí es la crisis financiera y la crisis económica. Pero la crisis económica implica tales problemas que los Estados se les obliga, se les pide, por parte de las poblaciones, pero sobre todo por parte del capital también, que les ayude a salir de ese agujero. Y entonces los Estados gastan una enorme cantidad de dinero en apoyar sobre todo al capital financiero, sobre todo a los bancos y a las cajas de ahorros. Pero por otra parte, como cada día hay más parados, también tienen que pagar más subsidio de paro. Simultáneamente, resulta que los ingresos de los Estados son cada vez menores. ¿Por qué? Porque los Estados hay dos cosas. Por un lado, si no hay actividad económica, si las fábricas no operan, no pagan impuestos. Si la gente no gana dinero, no paga impuestos. Si la gente no compra, no paga el IVA. O paga menos de todo. Con lo cual los ingresos del Estado disminuyen. Por la crisis. Pero es que además, antes de la crisis, por el programa neoliberal, los Estados han estado rebajando los impuestos de los más ricos. Con lo cual los Estados también cada vez cobraban menos impuestos. Entonces, esos dos aspectos juntos hacen que los ingresos de los Estados disminuyan. Como aumentan los gastos, lo que van a tener los Estados es que no tienen dinero para cubrir ese hueco. ¿Cómo cubren ese dinero? Ese hueco endeudándose. Y de ahí tenemos el tema de la deuda pública. Pero cuidado, porque el tema de la deuda pública no es el más grave de la deuda. La deuda pública del Estado español, incluso hoy, es una de las más bajas del continente europeo. O sea que no exageremos la deuda pública española. Lo que pasa es que en el periodo del boom, en el periodo en que las cosas iban muy bien, los bancos españoles, para poder dar más y más créditos a los grandes contratistas y a las grandes inmobiliarias y a las familias con sus hipotecas, lo que hicieron fue también pedir créditos al exterior. Créditos que ahora hay que pagar. Entonces tenemos que hay la deuda pública, que es solo el 62% de lo que se produce en España en un año, y la deuda privada, que es mucho más que eso, es un 300 y pico por ciento. Y por lo tanto, lo que está haciendo el peso fuerte es la deuda privada. ¿Qué pasa? Que en el capitalismo hay mecanismos por los cuales consiguen los capitalistas, sobre todo los financieros, que la deuda privada se convierta en pública. Con lo cual ahora resulta que todo el país, todos nosotros, tenemos que responder también de esa deuda privada. O nos dicen que tenemos que responder. Yo la verdad es que no veo mucho la razón por la cual tengamos que responder a esa deuda privada. En el capitalismo, gradualmente, se han llegado a organizar unas instituciones internacionales, algunas más financieras como el Fondo Monetario, otras más de inversión como el Banco Mundial, que realmente están hechas nominalmente o retóricamente para facilitar la operación de la economía mundial para el bienestar de la población. Bueno, eso es la retórica. Realmente esas grandes instituciones están controladas y dominadas por el capitalismo mundial, por los grandes poderes económicos y por los estados más importantes. Y por lo tanto, su actuación va en la línea de los grandes intereses de la reproducción del sistema capitalista. Las instituciones públicas, tanto el Estado como las instituciones internacionales, tienen como objetivo principal el que el sistema siga funcionando como estaba funcionando. Porque interesa a los grandes poderes que ellos seguir funcionando como estaban, porque es lo que les va a dar el dinero. Los beneficios que buscan. Y entonces, el objetivo fundamental de esas instituciones es ese. Desde que se fundaron en la crisis de la deuda de los 80 en los países de la periferia, actuaron exactamente igual. O sea, ellos responden a los grandes intereses económicos del mundo desarrollado y, por lo tanto, actúan de una manera. Y ahora están actuando absolutamente de la misma manera. Se ha construido una forma de hacer negocio y de obtener beneficios montada sobre el crédito y sobre la creencia, como si fuera una fe, de que el dinero puede generar dinero. Es decir, se montan operaciones, voy a explicarlo muy rápidamente. Si yo voy a la caixa y pido una hipoteca, la caixa lo que va a hacer no es esperar a que yo le pague esa hipoteca para tener de dinero, sino que va a vender esa hipoteca a otro banco que no da hipotecas y que quiere tener una hipoteca porque la hipoteca es lo que le da dinero. Entonces, la caixa va a vender esa hipoteca a otro banco, junto con otras muchas, no va a vender la mía solo. Entonces, sobre la base de esas hipotecas que tiene compradas, el segundo banco puede volver a la caixa y pedirle un crédito. Y la caixa le va a dar un crédito sobre la base de esas hipotecas o de otras de otro banco que tiene compradas. Después, pueden vender todos esos créditos y todas esas hipotecas a otras instituciones financieras. Y además, pueden hacer otra cosa todavía más grave, pueden hacer un seguro por si un día alguien no les devuelve la hipoteca. Pero incluso pueden hacer el seguro, aunque no tengan hipotecas, que esto ya es absolutamente surrealista, pero se hace. Y luego venden esos seguros a otros. De forma que lo que mejor plantea lo que es la economía de casino, es un casino, o es ese castillo de naipes que yo digo. Se monta dinero sobre dinero sobre dinero, todo el ficticio, porque no se ha movido un euro, no se ha movido nada. Lo único que hay son anotaciones en cuenta de unos sitios a otros, pero todo eso en medio ha dejado beneficios a los dueños de esos dineros ficticios. Hasta que todo ese casino no se aguanta más, explota la burbuja y estamos en una crisis como la que estamos ahora. ¡Hueles! En América Latina, esta crisis que tenemos nosotros ahora fue la que se llamó la crisis de la deuda de los 80. Y realmente, con matices de que son diferentes en unos países y en otros, según la legislación, según cosas, pero la movida esencial, la de fondo, es la misma en todas partes. Por ejemplo, los países del sureste asiático, que es todavía más claro, son países que no necesitaban créditos del exterior, porque tienen una tasa de ahorro muy alta. En los países de Asia prósperos, la gente ahorra mucho, no tienen tanto hábito de consumo, están adquiriéndolo ahora, pero hasta ahora no han tenido. Ahorraban mucho. Tenían capital suficiente y de sobra, no les hacía falta crédito de ningún sitio. Pero como había muchos beneficios, el capital llegó allí, para obtener precisamente esos beneficios. Entonces, con todo aquel capital, la moneda de esos países empezó a sobrevalorarse. Y con esa sobrevaloración no podían exportar tanto. Entonces, los capitales globales empezaron a pensar que si la moneda se sobrevaloraba y no podían vender tanto, igual tenían pérdidas. Y decidieron salir rapidísimamente, y todos a la vez. Y se generó la crisis. Esto en cada zona hay su manera de actuar, pero la esencia es la búsqueda de beneficios, de cualquier manera, ficticia, por ejemplo, a través del crédito, y la ruptura de esa burbuja cuando ya no aguantamos. A mí no me gusta nada compararle el ciudadano con el país. Ese es el argumento que están utilizando los que están diciéndonos que tenemos que apretarnos el cinturón. Primero, los ciudadanos estamos endeudados muchísimos, y por muchísima cantidad. Si alguien compra un piso, se endeuda por los próximos 20 o 30 años. Luego, no digamos que nos endeudan. Los ciudadanos nos endeudamos. O si compra un coche, o si compra unos electrodomésticos. Vivimos endeudándonos. Por lo tanto, que los estados hagan lo mismo no sería sorprendente. Pero es que además el ciudadano es una persona exclusivamente la que tiene que responder de su deuda. Un estado nunca se endeuda tanto como un ciudadano, por mucho que digan que la deuda es alta. En este momento, el estado español, toda la deuda junta, no del estado, sino de todos nosotros en la deuda privada también, es un 400% de lo que producimos en un año. Si tú compras un piso, no te endeudas por cuatro años, te endeudas por 25. Entonces, los estados se endeudan. Pero los estados no son unos agentes individuales. Son unas instituciones. Y esas instituciones, a ver, no pueden endeudarse todo lo que quieren o como quieren. Pero hay otros mecanismos distintos para poder hacer frente a esa deuda. Entonces, a mí la comparación no me gusta mucho. Porque me parece falsa. Me parece que es manipulada para decirte tú no puedes vivir por encima de tus medios. Bueno, pero si, por ejemplo, el estado construye una estupenda carretera que nos facilita a todos nosotros en llegar mucho antes a nuestro trabajo y que lo hace más barato, está dando una rentabilidad social que a lo mejor no aparece claramente en los números. O si construye un hospital, por el cual todos nosotros tenemos mejor salud. ¿Cómo puede salir el estado? Indudablemente, a través de cobrar impuestos a su población. Lo que pasa es que cuando se habla de los impuestos la gente se asusta. Porque los impuestos ahora los estamos pagando la población trabajadora. Pero la mayoría de los impuestos los tiene que pagar los que más dinero tienen. Que son los que se benefician de todo ese esquema. Entonces, lo primero que los estados tienen que hacer es cobrar impuestos suficientes para poder cubrir sus gastos. Si no pueden, se pueden endeudar en los periodos difíciles. Y cuando hay periodos buenos, pagar más parte de esa deuda. Y esto el estado lo puede hacer durante muchos años. Hay una cosa que se solía hacer, que el estado todavía hace, pero que antes sobre todo se hacía, que era la deuda perpetua. Inversores que invertían una cantidad que nunca les iban a devolver. Porque la invertían por su beneficio, por su interés. Todos esos mecanismos existen. El hecho de que España deba, en este momento, el 62% de lo que produce, no es absolutamente ningún problema económico. El 62% es poco. Es más, como te he dicho antes, porque tiene que cubrir la deuda privada. Pero de eso no tendría que cubrir. ¿Por qué no se deja hundir un barco privado porque si le va mal el negocio? Entonces, yo creo que un estado tiene mecanismos importantes de poder gestionar la deuda. ¿Y cuánto tiene que pagar? Si los estados no tuvieran deuda, el capitalismo estaría desesperado. Porque una de las partes donde invierten fuertemente es en la deuda pública. Entonces, es otro de los mecanismos de funcionamiento del capitalismo. Cuando un estado se endeuda, lo hacen las autoridades del estado. No lo hacemos ni tú ni yo. Porque se entiende que en una democracia las autoridades nos representan. Que es lo que ahora se está poniendo bastante en cuestión a través de ciertos movimientos sociales. Pero resulta que hay estados que pueden tomar decisiones que no son beneficiosas para sus pueblos, para sus poblaciones. Por ejemplo, hay muchos estados que han gastado muchísimo dinero en comprar armas. Pinochet, por ejemplo, en Chile, gastó muchísimo dinero en comprar armas. Franco gastó muchísimo dinero en comprar armas. Y ahora hay muchísimos estados que están comprando armas. Para eso se endeudan. Entonces, hay momentos en que si la población tiene claras las cosas y tiene fuerza política, se plantea y dice oiga, esa deuda no es nuestra. Esa es una deuda hecha por los agentes que dirigieron el estado en un momento determinado, pero de la que nosotros no nos sentimos responsables porque es algo que no va en la dirección del bienestar del pueblo. Y por lo tanto, repudiamos esa deuda. Y eso es lo que se llama la deuda odiosa o la deuda ilegítima. ¿Huele? Yo tengo la impresión de que sí se podría hacer. Seguramente habría problemas de cómo se financia el sector exterior, por ejemplo, cómo pagamos por el petróleo y todo eso. Pero bueno, ya se ha hecho Ecuador lo ha hecho y el problema, yo no sé si el sufrimiento que eso causaría sería mayor que el que se está causando ahora. Porque realmente los griegos y los españoles pobres y muchísima gente están sufriendo una barbaridad con la historia de los rescates. Entonces, quizá habría una cosa positiva que habría que mirar más las cosas que importamos, por ejemplo, porque importamos muchas tonterías. Hay cosas necesarias como el petróleo, como la tecnología, como las medicinas, pero hay otras muchas que sobran. Yo cada vez que veo que tenemos un déficit tremendo de balanza de pagos y que estamos importando cestitos de paja de la India, pues no tiene mucho sentido. Eso por una parte. Por otra parte, el problema de la deuda, yo no sé si es de los países o es de los bancos a los que les debemos a los que les debemos el dinero. Entonces, que se apañen. Seguro que habría represalias y seguro que habría problemas. No quiero minimizar, no quiero decir que no pasaría nada, pero es que ahora están pasando cosas muy grandes. Estamos teniendo cinco millones de parados, tenemos cuatro millones de personas en la economía sumergida. Entonces, yo pienso que dejar caer la deuda privada con el apoyo del Estado, por ejemplo, que eso es lo que no sé si tendríamos, probablemente no sería tan grave. Porque la parte, a ver, en el capitalismo sí que hace falta un sistema financiero, pero no tiene por qué ser este sistema financiero. Podría haber un sistema financiero público, que ya lo ha habido. En España ha habido muchos bancos públicos, pero todo el periodo neoliberal ha hundido todos los bancos públicos, los ha destruido. Bueno, pues a lo mejor tendría que haber bancos públicos, pero el otro día le oí a yo a una persona que sabe mucho de deuda, que es Eric Toussaint. Y él lo decía y yo estaba contenta de que corroboraba lo que yo pensaba. Que es decir, yo no veo por qué no podríamos dejar caer la deuda, privada sobre todo. Incluso la pública, ¿qué pasaría? España no debe tanto. Habría un escándalo mediático. Yo no me pasaría nada por intentar hacer la prueba. Tendríamos que tener otra actitud completamente distinta. Nosotros en el fondo lo que estamos teniendo es una actitud de aceptación pasiva de todo lo que nos están echando encima. Podemos protestar a lo mejor entre amigos o en la familia, pero realmente... A ver, el otro día hubo la manifestación de protesta. Fue una gran manifestación, no lo vamos a ocultar, pero tendría que haber muchísima más gente protestando por esto. Y estábamos allí los que protestamos siempre. Muchos, afortunadamente, pero muchísimos más en sus casas. Entonces, tendría que haber un cambio sustancial en la escena política. La gente tendría que de verdad enfadarse y decir, esto no va a seguir y no vamos a colaborar. Y bueno, ahora hay unas elecciones, pues no vamos a aceptar a ningún partido político que proponga esto, lo otro, lo otro, lo otro. O no vamos a ir a votar. No estamos adoptando estas actitudes. O sea, estamos adoptando la actitud del que, bueno, ya sé que estamos mal, pero, pero qué se le va a hacer, apretaremos el cinturón. Y los muy pobres no les quedan energías para otra cosa. Pero los que podemos todavía sobrevivir somos los que tendríamos que tomar otra actitud. Mientras las poblaciones no cambiemos, no hay nada que hacer. Los gobernantes no lo van a hacer por nosotros. Individuales, ningún poder. O sea, como personas individuales yo creo que no tenemos absolutamente ningún poder. Porque votar cada cuatro años eso no es poder, eso es ritual. Ahora, los ciudadanos organizados podríamos tener mucho más poder. Fíjate que hay cosas que han ido cambiando. Por ejemplo, algo que te puede dar un poco de optimismo. Hace 40 años la preocupación por la ecología no existía. hace 40 años la preocupación por el feminismo no existía. Incluso la preocupación retórica retórica por la pobreza era menor que ahora. existía la caridad pero ahora bueno, hay ONGs, hay... Las cosas pueden cambiar colectivamente. Si las personas nos organizáramos colectivamente, yo siempre digo, el día que tengamos la capacidad de convocatoria de la maratón del corte inglés podremos cambiar cosas. pero tienen que ser o del Barça pero tienen que ser organizadamente y colectivamente. Individualmente yo creo que no pintamos nada. Hay que respetar y valorar las posiciones individuales del que dice bueno, yo no voy a pasar por aquí y dimito. Perfecto. O yo incluso me voy a inmolar a lo bonzo. Perfecto. Pero eso no cambia nada. A mí me cuesta dar una evaluación sobre eso. Yo creo que como empeños y como intentos de cambiar las cosas solo pueden ser positivos. Pero hay algunas experiencias que han salido bastante perversas. Y después hay otro tema. En el momento que creces una banca ética si crece mucho no le queda más remedio que entrar por los carriles del capital. hombre, hay cooperativas de crédito que son interesantes pero que son más pequeñas. Pero si tú te haces una banca muy importante yo estoy pensando por ejemplo en algo que es cooperativo que es la caja laboral de Mondragón. La actuación de la caja laboral de Mondragón que yo sepa es tanto o más dura que la actuación de cualquier banca capitalista. ¿Qué hay otros bancas éticas? La caja laboral nunca ha dicho que es banca ética no hay que confundir las cosas. Pero las bancas éticas si realmente tienen que manejar mucho dinero en una economía capitalista va a ser bastante difícil que sigan siendo bancas éticas. A menos que hubiera suficiente iniciativa en otros ámbitos como en el de la producción por ejemplo si hubiera fábricas empresas que pudieran absorber dinero de esa banca ética en otros términos pero al final si van ahora a una empresa tienen que dar el dinero en las mismas condiciones. Entonces yo creo que son intentos que están bien pero que no resuelven los problemas del capitalismo. Yo creo que tenemos tanta mala conciencia algunos que buscamos soluciones. Bueno no está mal siempre que se engafamos que son parches que estamos poniendo pero hay que saber que dentro del capitalismo son parches. Pero yo creo que las mujeres siempre han sido más pobres. Si tú piensas en las familias el que llevaba la que llevaba el peso de la pobreza familiar de siempre han sido las mujeres. Ahora siguen siendo las mujeres y quizás se nota más la diferencia si los hombres no están empobrecidos es porque estamos en profesiones que son menos pagadas por ejemplo en la enseñanza hay más mujeres en medicina hay más mujeres creo que sí que hay una ya te digo que no sé mucho de este tema y quizás lo que debía hacer es no responderte pero que que la pobreza está vinculada a las mujeres yo creo que eso es de tiempos inmemoriales y que se acentúa ahora quizás sí no sé si yo le llamaría feudalismo no sé porque el feudalismo tiene también características muy específicas de dominio personal que en las corporaciones igual no existe yo diría que incluso a las corporaciones les va mejor este sistema porque en el sistema feudal tenían que cuidarse de que comieran los siervos y ahora realmente no les importa mucho porque hay millones y millones y millones de gente que no tiene empleo lo que sí tenemos es el si estamos de pleno además no es futuro eso es presente el dominio total de la economía y de la sociedad por los grandes capitales y esos grandes capitales pueden ser empresas transnacionales y también entes transnacionales por ejemplo financieros o por ejemplo inversores ¿sabes cuál es uno de los inversores más potentes del mundo? los fondos privados de pensiones las pensiones privadas nadie se imagina las pensiones privadas como una transnacional pero son mucho más poderosas que una transnacional porque invierten transnacionales del mundo entero y pueden jugar con ellas entonces yo diría que es el capital global que incluye las transnacionales dentro del cual están las empresas transnacionales es el capitalismo el capital global el que domina el mundo en este momento y domina esas instituciones internacionales de las que tú me preguntabas antes yo creo que de Gandoul es nada pero no es que yo crea es que hay todas las estadísticas que tú quieras de la Unión Europea en las que se ve que por ejemplo nosotros los griegos los portugueses lo de los irlandeses ya no sé tanto porque no lo conozco pero que realmente trabajamos más horas al año y además cuando un español va a Alemania trabaja tanto más que un alemán o cuando un nativo del sur viene a trabajar a Cataluña es un magnífico trabajador o sea que esos son verdaderamente mitos de justificación para el sistema y yo diría más si eso fuera así que no lo es ¿de quién es la responsabilidad? la responsabilidad no es de la gente la responsabilidad es de las estructuras que montan un sistema educativo un sistema por ejemplo los horarios en España son caóticos con los horarios en España es dificilísimo tener vida familiar porque para cuando llegas a casa si trabajas son las 8 de la noche y los niños están medio dormidos eso es de mí yo no puedo alterar el horario entonces bueno creo que son no sé estereotipos que se han construido a través de la historia de las bromas pero que no responden en absoluto a que somos países de viva la virgen vivir en Grecia y en España no es más fácil que vivir en Alemania que a lo mejor tenemos otro carácter porque tenemos más sol y más ganas de salir a la calle bueno pero somos tan responsables o más que cualquiera ¿y por qué trabajar más es mejor? si ahora tenemos máquinas que podrían hacer muchas cosas si tenemos 5 millones de parados que no tienen nada que hacer ¿por qué no podríamos trabajar todos menos horas? o sea esta imagen de que lo mejor de todo es trabajar, trabajar, trabajar y no levantar la cabeza no es para mí la sociedad que yo deseo yo quiero una sociedad donde tengamos que trabajar lo que haga falta no tenemos por qué consumir todo lo que consumimos ahora y podríamos trabajar menos y vivir tranquilamente pero eso no quiere decir que de momento no estamos trabajando tanto más que los alemanes las medidas que están exigiendo al Estado Español que monte y que implemente y que está exigiendo por ejemplo la señora Merkel todavía decía ayer que España tiene que hacer más deberes ¿no? Sarkozy decía no, se han portado bien han sido buenos chicos Sazorquí siempre lo digo mal decía no, no, se han portado bien España ha sido un buen país y la señora Merkel dice sí, pero tienen que hacer todavía más yo a veces me pregunto ¿y para qué? ¿por qué no queremos ser rescatados si realmente ya estamos haciendo lo mismo que haremos y si nos rescatan? yo creo que lo que estamos siendo todos los países todos no solo la periferia lo que pasa es que en la periferia la situación económica es peor huele porque tenemos una estructura productiva mucho más débil ¿qué puede producir España? pues pocas cosas y con la competencia global que hay ahora todavía menos los problemas de España empiezan yo diría que en los años 80 cuando ya entramos en la Unión Europea con la globalización con o sea se trata de que te vendan las cosas allí donde se producen más baratas bueno pero si tú tienes una manera que no puedes producir tan barato ¿qué harás? entonces yo creo que es el absurdo que es el capitalismo si tuviéramos unas economías bien planificadas como deben de ser no hablo de las economías planificadas que han existido sino unas economías que digas bueno ¿cuánto necesitamos trabajar? ¿cuánto necesitamos comprar de fuera? y a lo mejor no necesitamos comprar esas cosas que yo te decía las cestas que vienen de la India o los collares que vienen de no sé dónde ni siquiera automóviles de lujo que vienen más de Alemania yo creo que lo que hay que cambiar es la visión de cuál es el papel de la economía qué tiene que hacer la economía la economía no tiene que producir el máximo de beneficios para los más ricos la economía tendría que estar organizada para cubrir las necesidades de toda la población y entonces podríamos cubrir las necesidades más importantes y también ciertos pequeños lujos que nos podríamos dar tenemos esa capacidad por lo menos en nuestros países otra cosa ya es a nivel global bueno la dinámica geográfica digamos de los capitales siempre ha perseguido lo que persigue el capitalismo en todas partes que es la búsqueda de un beneficio y en la búsqueda de esos beneficios el capital desde tiempos inmemoriales esto no es nuevo no ha dudado en tratar de englobar o invertir en el mundo entero para poder obtener beneficios en el mundo entero hasta hace relativamente pocos años era conocida la distinción centro-periferia los capitales del centro y el centro siempre ha sido Estados Unidos Canadá y la Unión Europea fundamentalmente esos son los países del centro Australia y Nueva Zelanda menos también los capitales del centro se dirigían a los países de la periferia que era todo el resto y obtenían sus beneficios de esas periferias volvían a obtener el capital los beneficios y volvían a repetir el proceso es muy conocido históricamente documentado el imperialismo de Inglaterra respecto a la India por ejemplo respecto a todos los países de Asia y también el imperialismo francés y belga respecto al continente africano es decir que es importante pensar que esto no es nuevo capitalismo ha sido siempre internacional desde el principio lo que sucede ahora es que esos capitales son cada vez mayores en cierto sentido y sobre todo disponemos disponen ellos de unas tecnologías que les permiten una actuación prácticamente inmediata en el mundo entero esos capitales van moviéndose cada vez más y ahora lo que estamos asistiendo más que a los capitales los flujos de capitales existen principalmente de los centros a las periferias otra vez pero sobre todo lo que ha logrado el capitalismo es construir un sistema global en el cual realmente las relaciones de tipo capitalista controlan ya el mundo entero cuidado que eso no quiere decir que todos los países operan igual no es lo mismo Austria que Somalia ni es lo mismo Francia que el Yemen pero sí que en vez de visualmente yo veo más que como flujos de capital en una dirección determinada veo como una nube de capital que cubre el mundo entero que cubre todo el globo y que de ahí bajará donde le convenga o subirá desde donde le convenga quizá visualmente esto sea más claro lo que está sucediendo últimamente es primero la intensificación de los movimientos de capital de lo que eran centros tradicionales que era Estados Unidos y Europa a la periferia tradicional que era todo el resto pero la aparición de estos nuevos países que estamos llamando emergentes y estos nuevos países emergentes están jugando un papel importante en la composición del capitalismo global todavía a pesar de su poder son mucho menores que el capitalismo de los centros tradicionales China es enormemente poderosa cada día más pero cuidado todavía queda muy lejos del poder económico de Estados Unidos tiene muchos más millones de habitantes pero es que los habitantes nunca han hecho el poderío económico de un país entonces China surge con fuerza la India está surgiendo con fuerza y en América Latina Brasil surge con fuerza todos estos países lo que están pretendiendo de una manera o de otra es ocupar un lugar junto con los países centrales lo que en definitiva querrían es ser países centrales dentro del ámbito del capitalismo y esto está haciendo como más complicada la visión de los flujos del capital por eso te decía que veo más una nube que suben y bajan flechas o flujos más que flechas qué dirección es esto porque por ejemplo está claro y todo el mundo lo sabemos ahora que la deuda pública de Estados Unidos está financiada por China y que China está financiando muchísimas inversiones en África para hacerse dueña de recursos naturales así mismo hay grandes empresas transnacionales que están invirtiendo comprando tierras en el continente africano y en el sur de América Latina entonces el capital es cada vez más y más global y en ese sentido los flujos siguen existiendo pero fíjate que los grandes petroleros por ejemplo son asiáticos realmente un capitalismo que antes estaba muy claro dónde estaba el centro y dónde estaba la periferia pues ahora está como mucho más entremezclado porque es ese capitalismo global porque además los capitales por ejemplo yo hace muchos años ya que intenté hacer un análisis de dónde eran los capitales de algunas empresas españolas bueno no eran españolas ni remotamente y si tú piensas que en el Banco de Santander por ejemplo hay mucho capital extranjero o en el BBVA hay mucho capital extranjero o el lío que se han traído ahora la Red Sol y Sacir con Pemex es decir el capital hay una expresión muy antigua si quieres pero el capital no tiene patria el capital tiene intereses y entonces irá allí donde estén los intereses lo que sí es enormemente dinámico para seguir los beneficios ir allí y después otros hay refugios del capital importantes que son los paraísos fiscales el capital tiene domicilios ocultos como todos sabemos que de ocultos no tienen tanto pero bueno se deja que sean ocultos que son los paraísos fiscales de los cuales hay muchos que están prácticamente en el mundo entero en Europa cerca nuestro los hay muy cerca nuestro y esos paraísos fiscales acogen a grandes capitales de forma que allí no tienen nada que hacer es solamente una notación contable me parece que es en las islas Caimán donde en un territorio que tiene poquísimos habitantes pues hay miles y miles de empresas domiciliadas bueno entonces realmente demuestra que el capital no tiene patria de ninguna manera y que se utilizará todos los mecanismos que tenga posibles para aumentar sus beneficios sabes lo que ha pasado con los paraísos fiscales últimamente que a razón de la crisis dijeron bueno hay que hacer una lista de los paraísos fiscales blancos negros y grises o no sé qué pusieron una normativa y ahora todos cumplen la normativa pero los paraísos fiscales siguen existiendo exactamente igual lo que ha desaparecido es la lista de paraísos fiscales que realmente el capitalismo actual tiene la capacidad de manejar el mundo entero para sus intereses y entonces los flujos de capital son los que interesan por ejemplo hay sátrapas africanos que tienen muchísimo dinero invertido en Europa y habrá que ver por ejemplo Gaddafi donde tenía su dinero invertido o donde lo tenían aquellos africanos cuál era aquel que que le regalaba diamantes a Giscard d'Esten o sea una de las cosas más tristes de mi propia experiencia personal no, no más tristes pero muy triste es una una vez que estuve en París y paseando por una zona de comercios de un lujo increíble pues había muchísimos clientes africanos no eran los inmigrantes que estaban en Francia africanos eran los que vienen en avión de compras a París y esos existen también entonces no sé yo pienso que lo importante a darse cuenta ahora es que el capitalismo es global y que los grandes poderes económicos que sí que están a lo mejor en Estados Unidos o en Suiza o en la city de Londres están allí nominalmente pero realmente manejan el mundo entero para sus intereses absolutamente no no me hace falta ni medio minuto yo creo que votar cada cuatro años es una pequeñísima parte de lo que supondría una democracia no digo yo que sea mejor que haya esa parte también pero la participación de la gente en los asuntos públicos es lo que es la democracia y en este momento la participación de la gente en los asuntos públicos es prácticamente nula por culpa de la organización de los asuntos públicos y también por culpa de la gente porque participar es incómodo a veces exige atención exige dedicación pero sobre todo por la organización de la sociedad en la que tú votas cada cuatro años y se dice ya estás en democracia no, eso no es verdad y una democracia eso es una democracia llamada parlamentaria pero cuando le pones adjetivos a la democracia de democracia hay bastante poco